qué tal muy buenas tardes a ver cómo afrontamos el programa de hoy en particular para mí va a ser complicado por lo que ya están escuchando pero que volvió el público a las gradas y con ellos volvió el deporte que tanto nos había enamorado en el pasado y que estábamos perdiendo un poco esa pasión en los últimos meses cuando les pregunten porque suele pasar por qué les gusta tanto el fútbol yo les recomiendo que pongan como ejemplo el 28 de junio del 2021 el día de ayer es un ejemplo práctico que vean el españa croacia y el francia suiza y lo van a entender a la perfección todo que se fijen en lo que pasa en el terreno de juego y también en las caras en las gradas el lunes de ayer fue el menos lunes de la historia 14 goles dos prórrogas remontadas y siempre con un guión impredecible por eso el fútbol es fantástico es pasión y por eso yo tengo la voz como la tengo hoy por eso les pido disculpas así que hoy intentaré debatir menos y que hable más los demás a ver si por pedir ya que esta eurocopa nos está dando tanto hoy vemos también dos grandes eliminatorias en el alemania inglaterra a las 6 de la tarde y en el ucrania suiza a las 9 de la noche isidoro sanjosé muy buenas tardes muy buenas tardes no sé si exagero pero es que yo ayer me lo pasé tan bien yo no tenía en mi memoria un día tan completo a lo mejor un partido sí pero dos seguidos así tan tan brutales en todos los sentidos yo no recuerdo un día así bueno yo tengo que reconocer que no no pude no pude ver el segundo el de francia a mí ayer la fecha de ayer es una fecha muy señalada y tuve quieres decir por qué sí claro hacía 43 años que me casé ayer pues enhorabuena gracias y me fui a cenar con mi esposa entendible marisa marisa hombre para mí es bastante más importante que toda francia junta así que no no lo pude verlo lo siento pero no he podido verlo pero sí que vi y disfruté a la vez que sufrí el partido de españa la verdad es que el partido de españa ayer a mí me generó una serie de situaciones muy contradictorias en cuanto al público también porque vi lo bueno del público de lo bueno que tienes un partido con público con el campo bueno abarrotado dentro de sus capacidades y con un público entregado pero también vi lo malo y el comportamiento de algunos jugadores algunos espectadores lanzando objetos a jugadores sobre todo españoles no entonces bueno no quiero decir que no vaya al público pero quiere decir que se comporte él no vale he dicho esto si entramos en debate o no solo que esa pregunta me encantó insisto disfrutando y sufriendo bastante ayer que no quiero entrar en debate no porque conmigo no vas a debatir hoy ni con nadie vas a debatir con las otras dos personas que nos acompañan el día de hoy porque una debería de estar aquí pero no sé si ha ausentado ahora no se explicará por qué quizá no ha querido abrazarme en el último día de programa ya además es el último día de programa que vais a conseguir vicente aspitarte muy buenas tardes qué tal ser que buenas tardes cómo estás muy contento y especialmente no 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 para nada para nada en primer lugar aprovecho para felicitar a isidoro y a marisa a los que le tengo un enorme aprecio y por 43 años más no no voy a debatir con isidoro porque ha sido el único que ha estado de acuerdo con mis postulados hace semanas yo me hubiera gustado hoy estar allí evidentemente pero por motivos profesionales hoy ha sido imposible pero no no estoy contento estoy siento una impotencia importante hoy y ayer lo vivía con mucha tristeza lo que ocurrió anoche porque españa os puso frente al espejo a tantos y tantos que habéis sido tan críticos con esta selección con este seleccionador con esta plantilla que me parece muy injusto que ahora pretendáis con ese tópico subiros a un barco que cerró sus puertas hace días no estáis legitimados para apoyar a esta selección después de lo duros de los críticos y lo injustos que habéis sido con el equipo nacional me parece que españa está haciendo las cosas bien desde el primer día no desde el primer día de la holocopa sino desde que se dio la lista desde que se convocó a estos jugadores desde que empezaron a entrenar y desde que comenzaron a competir y conforme han ido llegando las victorias han empezado a remitir las críticas y aún así en ciertos momentos habéis seguido siendo sobre todo con una crítica destructiva me parece totalmente injusta y hoy hablaréis de estadísticas de los 14 oles hablaréis de la pasión con la que os quedasteis sin voz ayer hablaréis de cómo falló en papel como ahora vale 50 millones de euros menos todo lo que os dé la gana para seguir deslegitimando la enorme trayectoria de esta selección y ojo yo como isidoro tenemos respeto por el resto de selecciones no creo que estemos en semifinales y ahora empezaréis a decir que esta selección ya tiene el camino fácil que tiene la obligación de estar en semifinales esta selección está haciendo las cosas bien para seguir compitiendo de cara a cara con el resto de selecciones y si se planta en semifinales para mí será ya un éxito de este equipo si cae en cuartos de finales será un fracaso del seleccionador pero sólo del seleccionador mientras mi aplauso a esta selección a esta selección al seleccionador y a los jugadores aquellos a los que habéis destrozado día tras día empezando por morata siguiendo por por pedri por pau por todos los que habéis destrozado así que lo siento mucho por vosotros pero yo hoy estoy triste porque os han puesto frente al espejo pues no sé por quién estás triste yo no me siento aludido yo no me siento aludido no para absoluta absolutamente nada y no quiero convertir el programa y cuéntale a los oyentes por qué estás afónico hoy porque no es cierto que estés afónico por los goles de la selección estaba afónico por las críticas durante los 90 minutos a la selección mientras no estaba clasificada tras el gol de pedri tras los dos goles finales de croacia o sea cuéntalo realmente las críticas ayer gritándole al televisor en contra del seleccionador nacional y en contra de morata que no quiero convertir el programa en un debate vicente y yo sobre si siento o no a españa o se ve si por criticar a luis enrique ya soy menos español porque mi voz lamentablemente por la que vuelvo a pedir disculpas es por el 4-3 de morata que fue un alivio alucinante para mí pero bueno yo no me siento aludido y yo creo que la audiencia que es inteligente sabrá que yo he ido con españa desde el principio y que hay cosas de luis enrique que me gustan otras no y que yo no soy ventajista como creo y así que te respondo que eres tú porque si una y simón no hace esa parada y croacia marca el 4-3 a saber lo que hubieras dicho a veces siente aludido alfredo somoza alfredo muy buenas tardes qué tal hombre buenas tardes tienes turno de réplica si te sientes aludido bueno yo es que sinceramente creo que la gente retratada cuando cuando vienen aquí sacando pecho no sé muy bien por qué porque desde luego el sector que podemos haber sido críticos con las decisiones de luis enrique no nos basamos en un gol a favor o en contra nos basamos en una serie de hechos que yo sigo manteniendo o sea yo no me cambio por decir oye creo que una y simón es el portero con más errores no forzados ha tenido en toda la liga pasada y morata es el delantero que más goles ocasiones claras falló en la dos mil diecinueve dos mil veinte que es la que estuvo con el alético aquí en españa las cifras de de la pasada con la lluvia no las tengo pero desde luego ya te digo aquí se viene sacando pecho me parece muy bien yo estoy muy contento de haberlo diciendo que españa se clasificará para cuartos de final muy contento de que nos toque suiza que es un rival muchísimo más fácil por mucho que luego se intente poner vendas que que francia por supuesto pero ya digo aquí parece que esto es una guerra no entre unos y otros yo creo que una cosa es una crítica que puedes hacer constructiva porque crees que le iría mejor a la selección de esta manera y otros pues vienen aquí con la banderita y sacando pecho muy bien pero hay que tener cuidado que a veces el pecho te lo pueden cumplir y por lo demás nada viva el fútbol porque ayer yo creo que fue una jornada que lo necesitaba el fútbol después encima de de todos los años del año que llevamos año ya largo con la maldita pandemia y y bueno de todo lo que hemos vivido creo que que lo que gana ayer es el fútbol no esos dos partidazos con esas alternativas en el marcador dos prórrogas incluso la tanda de penaltis y sólo decir sobre el mape que los que le critican por un penalti falla en este caso yo creo que que bueno de fútbol saben poco porque sólo y a lo largo de la historia los ha habido muchos jugadores grandes que han fallado para antes decisivos y bueno yo creo que puede ser fíjate puede ser una meta que que pueda haber el que necesita un cambio en su carrera y en eso sí que el madrid puede salir bastante bastante beneficio a pesar de que el psg sabemos que le va a poner sobre la mesa 50 millones de euros por temporada que ha fichado a su hermano pero fíjate lo de ayer puede ser una un un clic un clic que que ayude o compuja aún más al mapea a querer salir y que resetear su carrera en el real madrid por lo demás pues nada a ver qué tal los partidos de hoy que pintan muy bien y para adelante no yo creo que que aquí no hay que hacer guerra ni nada sobre todo basarse en un gol en un resultado en una acción tengo la idea otros tienen otra pero aquí somos todos españoles y ya está es igual que si ayer nos hubiéramos quedado fuera y un colacio nos hubiera remontado la prórroga no hubieran por lo menos no hubiera venido diciendo claro porque luís enrique no llevó a este que decir las cosas antes y no a posteriori que es muy fácil pero bueno cada uno que haga con su pecho lo que quiera bueno vamos a ir poco a poco poco a poco porque ha tocado muchos palos y si empezamos por el partido que sí viste en completo el españa croacia que fue una montaña rusa porque empezamos con un error que para mí es histórico yo no he visto otro igual por mucho que quieran hablar dar con nada o su bizarreta yo no he visto una cosa igual luego jugamos muy bien y cuando nos veíamos en san petersburgo nos metimos en una prueba que resolvimos muy bien mentalmente cuando podían haber seguido abajo y eso habla muy bien de la selección si a ver yo los jugadores que jugaron ayer que salieron ayer chapo chapo desde el minuto uno hasta hubo un pequeño bache después del gol que encajamos el 1-0 el 0-1 en que españa estuvo dudando se perdió un poco en el juego y luego yo no voy a criticar a la selección a los jugadores no les voy a criticar porque se dejaron el alma el alma pero sí que no me gustó y esto no es una que sabéis que me gusta hacer las críticas cuando se gana no me gustó los cambios que hizo el seleccionador con 1-3 no me gustó porque pasó no digo que sea culpa de los jugadores que salieron sino que él hizo unos cambios preparados para mantener digamos el juego pero pasa y puede pasar en el partido lo que pasó que te empatan entonces cuando te empatan dicen porque no ha sacado un equipo más defensivo un equipo no exento de calidad yo ayer eché mucho en falta a marco llorente con sinceridad y no y no quiero poner las miras en marco llorente nada pero creo que el el funcionamiento o el manejo del partido que hizo desde mi punto de vista luego al final esto se tapa porque se ganó pero el planteamiento que hace Luis Enrique con 1-3 de los cambios a mí personalmente a mí no me gustó y esto no es una crítica constructiva tú tienes que manejar los partidos dependiendo si vas ganando si quieres mantener el resultado si quieres ir a ganar o no sé y yo creo que Luis Enrique se vio tan tan superior que sacó un equipo muy constructivo pero poco defensivo y nos metieron dos goles en no sé en 10 minutos no lo sé pues entonces es que tienes que preparar el equipo para para mantener esa esa distancia y puede que durante muchos periodos de ese tiempo que faltaba no tuvieses la pelota y los jugadores que sacó no estaban preparados o no son jugadores defensivos eso es el único pero que yo pongo ayer luego se solucionó pero cuidado que a ver vicente porque este comentario a lo mejor no te lo esperabas has hablado antes como tu aliado y ha dicho algo malo de Luis Enrique y según vicente esto es eso esto no se puede hacer quiero decir yo no dije nada no he dicho nada malo Luis Enrique porque desde luego Luis Enrique ayer saca un partido adelante o una eliminatoria sí 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 estamos yo estoy de acuerdo contigo bueno no lo sé pero yo doy mi valoración de unos cambios que a mí desde mi punto de vista si al final me quitan la razón porque se pasa la eliminatoria no 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 me gustó no te quitan la razón no no caigas en eso no te quitan la razón y no pasa nada y hoy viene y lo reconoce y no pasa nada y eso ha sido una persona magnífica por eso Isidoro es tan grande os ha vuelto a poner frente al espejo el problema es que no se puede decir que el que aquí en españa estamos acostumbrados a hacer la crítica según el resultado y el resultado es lo único que vale no si ayer por ejemplo una y simón no saca esa mano la prórroga que tuvo la primera Croacia y hubiera cambiado el partido pues entonces seguro que el discurso era completamente diferente pero hay que valorar pues que no somos más remontan un tal y hicimos un partidazo y la prórroga ganamos cinco tres el resultado es espectacular pero si analizas si analizas el fútbol para empezar nos marcan tres goles nos crean seis ocasiones o sea seguimos siendo blandos atrás y marcamos muchos goles nuestro delantero centro marca un golazo la diferencia déjame acabar sólo una cosa te recuerdo que croacia llega sin aparte de modi su mejor jugador que es peris y que es una selección bastante veterana que le pese a las piernas y demás yo no yo no digo nada pero que hay que valorar todo que aquí parece que no es que no tiene razón y si todo porque al final ganamos no que los cambios al final el partido se ganará no significa que igual con otros cambios no hubiéramos sufrido tanto yo quiero decir que aquí el resultado el resultadismo el resultadismo como forma de expresión para mí me parece sinceramente una algo muy pequeñito a la hora de hablar de fútbol y un argumento que yo no te compro vicente yo no te compro porque si tú ayer si si nos eliminan hubieras venido aquí diciendo ah lo sacrificamos lo ha hecho así no se puede ir o estás o estás convencido lo que hace alguien a ver vicente se puede criticar y se puede grabar no tienes por qué estar en un bando o negro o blanco yo me he sentido muy orgulloso todos los años que está trabajando en esta emisora por porque era la emisora cuyos oyentes eran los más inteligentes de toda la radiodifusión española además catalogado por las estadísticas y por y por las encuestas que se realizaban en este país y por lo tanto ellos son conscientes de lo que ha pasado en las últimas semanas muchos oyentes evidentemente estarían de acuerdo con lo que vosotros estabais diciendo pero se han ido dando cuenta de cómo la selección ha ido haciendo las cosas bien en este recorrido en el que vosotros ya le habíais sepultado la puerta no no le permitíais avanzar a esta selección porque todo estaba mal porque la lista era de 24 y no de 26 porque los 24 que había convocado no os gustaban porque las alineaciones de los primeros días tampoco porque cuando se sale el primer caso de COVID llama a los seis y no son los seis que vosotros queréis porque luego alinea a marcos llorente de lateral derecho porque luego no alinea a marcos muy blando para vosotros porque luego alinea dos centrales hurtos porque alinea a pedri no le cambia en el minuto 80 sino que le deja hasta el 95 porque alinea a morata porque alinea a gerard moreno pero lo alinea con morata con lo cual al final la sensual la situación es tan absurda que hoy efectivamente si españa ayer palma me hubiera sacado la factura de todo lo que vengo diciendo en las últimas semanas y no que hoy habéis tenido que llegar lo siento de verdad porque sois amigos míos porque os aprecio porque os quiero con ese tono de humillación sacando la banderita blanca de no esta no es las dos españa la guerra entre unos y otros no la gente fuera de ese cubículo en el que estáis ahora no mata o adora a la selección la gente ha estado apoyando a la selección y habéis sido un grupo de satélites mediáticos los que habéis intentado devastar el futuro de la selección nacional no queriendo apoyar ni a este seleccionador ni a la lista que había convocado y se ha visto hoy cuando de repente aparece la lista de los juegos olímpicos y aparece sergio valentín tan contento en redes sociales emocionado con la lista de los juegos olímpicos el que el tema aquí vicente es que el que no confía realmente en el potencial de la selección eres tú porque tú dices que bueno que tenemos una generación que es como es que si llegamos a cuartos ya será un éxito ahora semifinales porque nos ha tocado suiza y tal pero eres el primero que tú no confías en la situación nosotros lo único que hemos hecho es criticar decisiones que consideramos que podrían alfredo y vicente por favor os lo pido es que no quiero que el programa de hoy sea un yo dije esto y saco medalla o yo dije lo contrario y saco mi medalla ya ya habéis dejado vuestra opinión clara claramente y la audiencia tendrá la suya no 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 vicente estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando yo por favor una sola medalla no sí vale pues tú no te has puesto una medalla pero no se has quitado a nosotros credibilidad porque hemos perdido todo en estas dos semanas por haber llegado a cuartos de final perfecta ya está esa es tu opinión ahora yo quiero hablar del partido y si ahora ha planteado una parte que a lo mejor puede ser importante de cara a la siguiente eliminatoria que son los cambios de luís enrique si queréis hablar de fútbol yo lo prefiero quiero vale pues entonces quiero estar de acuerdo con lo que ha dicho isidoro o no estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo a mí me parece yo ayer es me pilló volando la primera parte y me dio mucha pena porque no pude ver esa primera parte pero llegué justo en el descanso para ver la segunda parte y es verdad que en los minutos finales yo comprendí erróneamente que luís enrique se equivocará haciendo los cambios que hizo porque no solamente la selección se puso 3-1 sino que además llega esa esa ocasión para colocar el cuarto en el marcador por la con la semi vaselina que intenta dani olmo casi en los minutos finales y la sensación era ya de estar en cuartos de final y ahí se equivoca el seleccionador y da por hecho que la selección está en cuartos de final y se equivoca se puede equivocar el seleccionador y no pasa nada nacho por ejemplo es un tío que acabó la liga de lujo y eso no sé equivocarte ahora tienes que probar a la ponte de garcía me alegro por iago aspas que por fin se ha ido de vacaciones y le habéis dejado tranquilo otra vez que nada que tú hablas de equivocación de luís enrique igual que hablamos nosotros no se no no pasa nada por hablar de equivocación no significa que 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 todo esté mal yo he dicho el primero que me gusta dice enrique como seleccionador y ahí está pero si tú no aceptas que le que que pueda haber errores como el de ayer que dices tú mismo de los cambios pues entonces es que no se puede pero luego van y esos tíos a los que ha sacado resulta que le sacan el partido adelante y la eliminatoria con dos oles en la prórroga pues entonces no te equivoco me estás diciendo que para ti los cambios están bien hechos que no entiendo cuál es tu postura para mí yo entendí entendí que hiciera los cambios luego resulta que los cambios transmiten un mensaje por el cual la selección baja los brazos pero luego esos cambios son los que revitalizaron en la prórroga como para que el equipo terminara 5-3 bueno hay cinco cambios revitalizar revitalizaron puede que no de los cinco cambios te recuerdo que hay varios por lesión y varios por decisión técnica y Dani Olmo entra que muchos no hubieras metido ayer a Dani Olmo y te hace dos asistencias en la prórroga bueno que te gustaron los cambios perfecto no pasa nada te gustaron o no te gustaron me encanta así como persona que propone temas tú has propuesto el tema de los cambios y Alfredo y Vicente le maten a ver si ahora a la vuelta de publicidad a ver con lo que nos sorprende Isidoro y con el siguiente tema volvemos y con Isidoro San José con Alfredo Somoza Vicente Aspitarte y Biou que lo tenemos aquí en el estudio que es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar lo pueden tener en sus respectivos domicilios en sus empresas como nosotros lo tenemos aquí en Libertad Digital y en el radio porque nos ayuda a todos a todas las personas que tienen problemas de ronquido a las personas que tienen problemas respiratorios que están preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante no tiene efectos secundarios ya que es física y no química Biou es un producto 100% español que se vende en todo el mundo y que lo pueden adquirir llamando al siguiente número de teléfono 9 0 0 7 3 0 1 2 2 lo repito 9 0 0 7 3 0 1 2 2 antes de irnos a la publicidad Isidoro San José planteaba bueno que no le habían gustado los cambios de Luis Enrique yo a micrófono cerrado lo digo es mi opinión el que no entendí para nada fue la entrada de Fabián Ruiz que le veo muy lento no ha hecho una buena temporada en el Nápoles y que se queda en el banquillo un jugador tan físico y que abarca tanto como Marcos Llorente no lo entendí pero por avanzar un poco y plantear otros temas viendo lo positivo y ahora hablamos de lo negativo espera 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 un segundo espera estaréis de acuerdo hombre estaréis de acuerdo en que es un toque de atención a Marcos Llorente no solamente no le alinea en el partido anterior en el que podíamos pensar desde fuera que era una situación de necesidad de descanso sino que cuando te estás jugando nunca mejor dicho los cuartos te estás jugando el pase a cuartos decides no utilizarle no de principio no durante el partido tampoco durante la prórroga es que Luis Enrique nunca ha utilizado a Marcos Llorente de centrocampista solo lo ha utilizado de lateral y de carrelero yo te digo yo te digo que esto para mí tiene dos lecturas tengo unas vibraciones buenísimas en el horóscopo pone que hoy será mi día el tuyo y el de todo el mundo hoy estás de suerte ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama aprovéchalas hasta el 30 de junio pidiendo cita en Nissan.es o en tu concesionario Nissan sinceramente y lo digo sé el respeto que en esta casa se le tiene a Marcos Llorente y sé que voy a demostrar una valentía atroz diciendo lo que voy a decir en este momento en esta casa en concreto y es que o bien Luis Enrique no termina de convencerle Marcos Llorente o bien resulta que Marcos Llorente está un poquito sobrevalorado porque es verdad que ha hecho un temporadón con el Atlético de Madrid es verdad que digo Pablo Simeone ha confiado mucho en él y que los grandes momentos de la temporada se han basado en Marcos Llorente pero es que durante años no valió para el Real Madrid y en este momento no está valiendo para una selección española que os recuerdo que según vosotros no tiene a los mejores en la lista luego él debiera ser Marcos Llorente y 10 más pero a ver es que es que tus teorías las teorías las teorías azpitarianas son muy curiosas es decir que como no le saca el seleccionador es que no vale ya para España no es que por eso te digo que hay decisiones que puedes no compartir y eso no significa que Luis Enrique tenga la razón en todo ayer que no salga Marcos Llorente que es un tío super físico con un 3-1 pues yo no lo entiendo pero tú sí o puedes decir que es que está sobrevalorado yo para mí simplemente es que Luis Enrique por lo que sea no le quiere poner en el centro del campo donde ha destapado el tarro de las esencias esta temporada perfecto pero esto lo que te deja a ti Vicente con el culito un poco al aire cuando tú dijiste que los cambios del último día eran por descanso no perdona aquí nadie hace descanso en torneos cortos Luis Enrique hizo unos cambios tácticos porque no había funcionado el equipo o consideraba que no había cosas que podían mejorar y hay muchos que los han mantenido ayer y Marcos Llorente desaparece no porque le dé descanso sino porque sabía que ponerle en el lateral no era una decisión bueno reconoce su error y no pasa absolutamente nada Yo creo Alfredo que el no salir ayer Marcos Llorente se basa en la decisión del seleccionador en que ve el partido tan ganado que además saca toda la banda derecha Dani Olmo y Fabián salen por ese lado aunque Fabián está más libre por otros sitios Fabián no dio ni una bueno estuvo impreciso pero bueno que yo creo que Luis Enrique ve el partido ganado y entonces dice vamos a sacar primero Fabián ha jugado poco también le quiere dar porque él dijo ayer una frase que a mí me sorprende cuanto menos es tengo veis como tengo 24 titulares yo creo que eso no es verdad punto uno y yo creo que además si es verdad comete un error porque creo que la base de los equipos no es en tener a 24 titulares es en tener un esqueleto formado y sobre ese esqueleto ir poniendo quitando piezas a medida que el partido te las va requiriendo y yo creo que ayer insisto ve el partido tan ganado que saca un equipo muy creativo con bastantes carencias en lo defensivo la defensa estuvo mal yo no creo que estuviese mal estuvo mal el equipo en defensa durante ese periodo de 10 minutos en que te empatan un 1-3 eso es lo que... Mira iba a plantear lo bueno pero ya que me hablas de algo negativo o en teoría algo negativo porque encajamos tres goles y es algo negativo y sobre todo la fragilidad defensiva de voy con 1-3 el partido tiene que acabarse y me encajo dos goles y es más pudieron ser más si no llegas a ser por una y simón en los dos partidos últimos ha sido titular eric garcía y por diversos motivos en los dos luis enrique le ha tenido que quitar eso es utilicen el verbo que quieran señalar no lo sé pero en uno no pudo terminarlo por molestas físicas en otro le quitó porque no estaba bien y ha tenido que quemar un cambio con lo importante que pueden ser en un campeonato no sé si ya para el siguiente va a repetir con eric garcía o no pero a mí me está dejando muchas dudas bueno las dudas que teníamos que es una de las cosas que hemos dicho alfredo no entendemos cómo llama eric garcía cuando no ha demostrado nivel y otro jugador como nacho se ha demostrado nivel bueno eric garcía ayer ante croacia yo le vi flojo muy blando es un central muy blandito y bueno ya lo hicimos aquí el viernes pasado y pautor es un poco igual es un central muy rápido muy muy atento en la marca corre muy buen corrector que además es muy aseado en la salida de balón pero es un tío que en el uno contra uno no es no es un no tiene contundencia y a ver y garcía le pasa igual y ahí tenemos a bueno ya no hay que hablar mucho de eso no pero yo creo que nacho ha hecho una temporada en la que se está viendo que ahí en la defensa él no lo tiene nada claro porque empezó con pautorres ha dado la alternativa de garcía pero lo que tú dices si un partido le quitó por molestias físicas pero en otro porque no le convencía y ya me diréis vosotros cuántos cambios conocéis de en el mundo del fútbol de un entrenador cambie un central por otro por motivos técnicos no poner tres centrales sino coger a un central y cambiarlo por otro o sea yo creo que eso es una señalada en toda regla pero bueno ya te digo aquí parece que no se puede estar o decir nada mira alfredo alfredo las decisiones del entrenador porque parece que vas contra el equipo yo creo que hay que alfredo yo creo yo creo que hay que decir venir con el programa un poco más trabajado me parece un poco injusto porque sé que soy grandísimos trabajadores pero yo creo que hay que pensar un poco más antes del bra porque resulta que durante dos programas seguidos sí durante dos programas seguidos el nombre trending topic durante los 60 minutos del programa era Iago Aspas porque España no había encajado gol durante dos programas siguientes el nombre trending topic en este programa es Nacho porque España ha encajado tres goles oye vamos a avanzar un poquito ¿Te gustó ayer Eric García? ¿Te gustó Eric García? mira a mí no me gustó ya está gracias pero no tiene que gustarme a mí gracias gracias no tiene que gustar el seleccionador y el seleccionador utilizando a Eric García nos coloca en cuartos de final pero no porque a mí no me guste Eric García tú no puedes entender que ayer tú no puedes entender Vicente que ayer ¿tú te crees que aporta ahora hablar de Nacho o algo? ¿o aporta hablar de Iago Aspas? tú no puedes entender Vicente no puedes entender que digas que en lugar de Eric García sea Pau o que sea Laporte o sea que quien nos dé la gana pero hombre de los 24 que por desgracia no son 26 para vosotros pues ya está pero vamos a avanzar un poquito en los razonamientos ¿no? estamos avanzando porque estoy planteando si Luis Enrique debería de apostar por Eric García jugador que a ti no te gustó ayer ante Croacia en la siguiente eliminatoria ¿ibas a decir algo Isidoro mientras estaba hablando? no a ver a mí Eric García estaba hablando de me gustó ayer dentro de lo que cabe porque Croacia se encerró o sea no había posibilidad claro pero cuando hacían presi en nuestra área digámoslo así me gustó Eric García en la salida de balón no me gustó en defensa pero bueno es un chaval muy joven no ha jugado mucho esta temporada y tiene algunas lagunas en defensa que solucionará seguro pero en la salida de balón a mí no me desagradó en absoluto vale otros nombres propios positivos ¿vale Vicente? que esto te gusta a ti positivos Unai Simón y Morata a mí me alucina que un portero después del error que tuviera hiciera esas cuatro paradas y también me alucina aunque esto menos porque le conozco algo Álvaro Morata la cabeza que tiene críticas desde el partido amistoso ante Portugal y ayer después de un cabezazo que falla flagrante se saca un zurdazo para el 4-3 o sea es así el fútbol o sea dos jugadores que si hubiéramos perdido nos acordaríamos de ellos ahora nos acordamos en lo positivo porque luego reacciona muy bien yo Sergio resumir que estamos en un programa y estamos charlando resumir lo que hizo ayer Álvaro Morata en eso que acabas de decir No, no, es que hace mil cosas Es que me pareció O sea, Pedric Hace un partidazo La selección en términos generales pero a mí me parece que Pedric hizo un derroche físico brutal Morata ni te cuento Correcto En el minuto 126 con los alargamientos del tiempo estaba robando balones en la delantera y desgraciadamente llegaba muy fundido pero tuvo dos ocasiones de gol que si los hubiera metido hay que hacerle un busto en algún sitio Entonces, yo no soy precisamente un detractor de Morata Sí que creo que Morata está jugando y esto es de alabar para el seleccionador A mí me parece que está jugando como quiere jugar con toda la libertad del mundo Tiene un recorrido brutal por el campo y meter a Morata en el delantero centro más o menos estático es un error Y creo que Luis Enrique eso lo ha entendido sabe cómo juega y le da esa libertad Así que bien por Luis Enrique en esta ocasión No tengo ninguna duda Bueno, yo más que destacar a un jugador en concreto yo destacaría que, si no me equivoco no estoy encima de la estadística en esta Eurocopa pero como no lo he escuchado durante estos 40 minutos lo pregunto y además lo pregunto con humildad no con chulería ¿Somos la selección que más goles ha marcado en esta Eurocopa? ¿Sí o no? Lo pregunto por los últimos 10 goles que doy por hecho que nos colocarán ahí Lo he dicho antes en el informativo de cuando no te gusta lo cuestionas lo he dicho en el informativo y he dicho que España es la selección con más goles en esta Eurocopa 10 de los últimos dos partidos Dato que no hemos oído en este programa en el que también se suelen aportar muchos datos Dicho esto, a mí me parece que es de valorar cómo está jugando la selección y de hecho, al hilo de lo que decía Isidoro quien aporta mucho en esos goles es verdad que falla porque es verdad que falla si yo ahí comparto la estadística que decía antes Alfredo es verdad que Morata necesita muchas ocasiones para marcar pero Morata le está aportando a esta selección lo que Luis Enrique necesita de juego de dinamismo, de arrancar la presión con la intensidad con la que él arranca tras pérdida de colaborar como está colaborando con el resto de sus compañeros creando espacios, tirando desmarques acercándose para enseguida aportar una salida a cualquiera de los jugadores del centro del campo a mí me parece sinceramente que se ha sido muy injusto con Morata creo que si no hubiera hecho nada de lo que yo estaba diciendo ahora pues es normal que se dijera que no valía para la selección porque no estaba marcando goles pero está creando, generando y si no fuera por Morata no seríamos en este momento la selección que más goles ha marcado en la Eurocopa Alfredo, ¿quieres decir algo? Yo, hombre, esa afirmación me parece un poco excesiva de que si no es por Morata no hubiéramos sido el equipo que más goles hemos marcado ayer marcamos cinco y tu delantero marca un golazo y oye, ole y chapo por él porque, eso estoy contigo Sergio después del fallo flagrante que tuvo en el cabezazo y igual que Unai Simón después de ese error que algunos decían que si es que Pedri lo ha cedido el balón, por favor bueno, ese es otro tema después de esos dos errores se vienen arriba y me muestran mentalidad pero yo creo que si hemos sido el equipo que más goles ha marcado ha sido primero porque nos hemos enfrentado a Eslovaquia que eso hay que decirlo y luego también y eso sí que quiero que valorar lo que eso lo hemos dicho siempre aquí que algo de esta España buena es esa presión tras pérdida asfixiante en una competición donde el físico en muchos y ayer se dio un poco a Croacia que en Madrid se tuvo que ir cuando quedaba ya va muy poquito para el final el físico marca y España tiene piernas frescas y esa presión asfixiante yo creo que es la gran señal de identidad de este equipo y nos está trayendo nos está trayendo alegrías pero no hay que olvidar que también una cosa que en otros partidos tú tienes los dos errores que tienen Morata y Unai Simón y no hay segundas oportunidades es decir con esos dos errores llegas y te vas a casa ayer afortunadamente el fútbol dio otra oportunidad a los dos y lo aprovechamos muy bien pero hay veces que esas oportunidades esas segundas oportunidades no llegan lo dijo Luis Enrique luego en Rueda Presa dijo normalmente después de un 3-1 al 3-3 no tienes esta oportunidad y te vas para casa y ayer es verdad que España se repuso muy bien yo creo mira y ya lo voy a hilar con el siguiente partido la mano de Unai Simón fue clave mentalmente al igual que fue para Francia aunque luego que era eliminada la mano de Lloris en el penalti Francia no había hecho nada Lloris para el penalti y marcan dos goles en los siguientes dos minutos a veces el fútbol se basa en pequeños detalles a ti te pareció penalti no digo el que pitan a favor de Suiza que yo creo que es penalti claro sino el que se produce a continuación a Mbappé y que muchos pensábamos en directo que paraba el partido para ver el penalti a favor de Francia y a ti ese te parece penalti porque no hubo repetición creo pero yo creo que le da una patada a un puntapié en directo sin repetición me parecía que sí por la reacción de Mbappé pero claro luego no vimos repetición y como ya había habido penalti a favor de Suiza pues no valía sí, pero tenéis que reconocer que recordó mucho a Valdebeva Real Madrid-Sevilla mano de Militao penalti a Benzema fue exactamente la misma jugada que ya era una jugada totalmente anómala y además había sido probablemente la primera vez que se da esa situación desde que está el lugar y ayer se dio no se ha comentado mucho porque es verdad que nos quedamos todos tan parados con el fallo de Suiza pero bueno fue una jugada curiosa bueno fue más yo me quedo más con el fallo de Pavard que ejemplifica bueno es que toda la defensa ayer de Francia estuvo horrible empezando por Desamp que cambió el sistema y puso lo cambió para meter al Englet al Englet el central del Barcelona y Francia no espabiló hasta hasta la segunda mitad y luego encima Desamp quitó a Griezmann y a Benzema que no jugaron la prórroga oye qué bien ha estado Benzema en esta Eurocopa y sobre todo es verdad que ayer marca el gol que marca su tanque antológico y para el recuerdo de las Eurocopas pero en general toda la Eurocopa de Pogba ha sido sensacional recordando al gran jugador que fue que había desaparecido durante tantos años yo bueno sobre lo de Francia quería decir que me parece que es verdad que estaba sin laterales y izquierdos pero poner a Rabiot y cambiar el esquema de que ayer lo decíamos desde septiembre del año pasado que no jugaba con tres centrales y encima en el partido contra Suiza cuando te ha ido bastante bien no cambies el sistema pon a un central pegado en ese lateral o a Fago pero poner a Rabiot del carril un fallo que pagó caro Francia y luego curiosamente se hacen relajados se encuentran con una Suiza que se pone por delante ese momento que dices tú de la mano de Lloris en el penalti que le da una vida extra remontas te pones 3-1 y te echas a dormir se echa atrás y no es el hecho de echarse atrás es el hecho de que se relaja totalmente incluso te están con los cambios y luego bueno vino lo que vimos chapó por Suiza que creyó en todo momento y luego creo que hay dos cosas que a mí me sorprende mucho que es la primera que se critique a Bestamp por haber llegado a Benzema que muchos culpan que vaya Benzema y por tocar cosas que sorprendente porque para mí ha sido el mejor o con Pau Pau van los dos mejores jugadores de Francia en este torneo y luego pues el penalti que falla Mbappé que muchos le critican que yo creo que simplemente lo fallan los que lo tiran en un momento en el que la presión de que también Lloris no había para ninguno me parece me parece que es cargar las cintas contra y no está del todo no está del todo mal tirado porque no va a media altura va un poco alta lo que pasa es que saca una mano hace muy buena parada y yo creo que en Francia el error no es el penalti sino llegar a los penaltis cuando te estás ganando 3-1 yo creo que el error de Francia que yo hablamos la semana pasada o la anterior y dije que a mí contra Alemania no me pareció que debía de haber ganado Francia si me acuerdo no me gustó Francia no me ha gustado yo creo que el error de esta Eurocopa de Francia es la prepotencia es saber que tiene un plantel de jugadores excepcionales yo creo que la mejor plantilla sin lugar a dudas teóricamente y creo que los partidos hay que ganarlos cuando estás en el campo no antes diciendo es Suiza que estos solo saben hacer chocolate y poco más y mira por donde le sale una Suiza peleona insisto eso es lo que estoy oyendo y lo que poquito que he podido te digo Suiza fue un equipo y Francia como ganaron el último mundial individualidades exacto pues eso es lo que a Francia le ha matado en esta Eurocopa bueno le sostuvo Francia las individualidades para ganar el mundial así va a marcarse golazo por la escuadra el gol que marca Benzema el primero es una genialidad maravilloso y el segundo viene de un taconazo de Mbappé a Griezmann también espectacular oye por cierto Griezmann es que conforme pasan no los años sino los meses dice madre mía este chico yo no sé quién le susurró al oído para desde luego alguien con mucho ego seguro le susurró al oído para decirle que se merecía comer en la misma mesa de Cristiano o sea es que tú analizas la carrera de un Griezmann que probablemente termine en la mayor League Soccer más pronto que tarde pues deja mucho que desear y la Eurocopa de Griezmann ha sido también francamente mala la de Mbappé es verdad que no ha marcado eso es cierto pero a mí no me ha parecido que haya estado mal en líneas generales estoy de acuerdo le ha fallado la definición sí sí que de él se espera más oye yo anoche me acordaba y Alfredo lo recordará todavía mejor si no recuerdo mal pues Messi falla el quinto frente a Chile en una Copa América que tenían ganada o en aquella copa que se inventaron la Copa Centenario esa pero hay mucho Roberto Bayo hay muchos todos los grandes los más grandes curiosamente eso es algo para analizar han tenido fallos pero claro hay que tener los bemoles de cogerse y ponerte a tirar el último que es el decisivo también o sea que aquí solo fallan los que lo lanzan y generalmente los genios del fútbol lo han fallado y yo totalmente de acuerdo Griezmann se habla mucho a quien le pasa de Mbappé y demás pero Griezmann es uno de los líderes de esa selección y para mí ha pasado completamente desapercibido porque Mbappé siempre aparece otra cosa es que haya estado para mí bastante impreciso en los últimos metros generalmente por querer hacer más de lo que por querer hacerlo todo muy bonito pero ha aparecido excepto el equipo por la espalda no ha estado acertado pero Griezmann desde luego escondido pegándoselo un poco esos partidos donde en el Barcelona parecía un jugador de relleno casi cuando es un jugador que tiene un salario de estrella y ha costado lo que ha costado yo creo que el Barcelona para el Barcelona esta eliminación de Francia ha sido vamos la Eurocopa está siendo desastrosa el engleta ayer haciendo el ridículo la lesión de Dembélé cuatro meses que era uno de los jugadores que querían poner en el mercado y Griezmann que también incluso podían utilizarlo para librar salario les ha salido todo muy mal a Barcelona con Francia y la Eurocopa es muy muy mal por cierto nos quedan perdona Vicente es que nos quedan un titular solo os recuerdo último día de Messi que un contrato por el Club Barcelona mañana sí 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 que iba a decir hoy y además ahora pregunto al respecto hoy nos quedan tres minutos y medio y mañana es el último programa de la temporada y estoy haciendo una serie de preguntas de cara a lo que pueda pasar de aquí a septiembre ¿vale? queremos que vuelva Juan Pablo a lo mejor en septiembre no está Vicente correcto pero queremos que vuelva Juan Pablo vale vale pero antes te voy a recomendar que te compres un jamón directo siempre ¿vale Vicente? aunque te caiga mal y tú también me caigas mal bueno yo te lo recomiendo porque sé que te gusta comer bien pese a todo así que te recomiendo el surtido de tu jamón directo que son tres estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos además loncheados dos estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado una cuña de queso puro oveja 250 gramos y una botella de vino de Rioja de medio litro tan solo por 49 euros IVA y gastos de envío incluido Isidoro es tu último programa de esta temporada vale de esta temporada de susto dos preguntas muy rápidas Messi sigue en el Barça sí el Madrid va a fichar a Mbappé o a Haaland no y la tercera España gana Suiza sí Vicente Messi sigue en el Barça pues hoy no tengo ni puñetera idea la verdad vale segunda el Madrid ficha Mbappé o a Haaland tampoco tengo ni puñetera idea porque yo creí que sí que va a fichar a Mbappé pero las últimas informaciones dicen que está difícil y España pasa a semis todos mis respetos a Suiza va a ser un partido muy igual gallego gallego total gallego en fin Alfredo pues parece que va a renovar otra cosa es que lo puede inscribir porque tienen que liberar mucho límite salarial si cobra Messi 50 kilos que creo que es lo que va a cobrar esta temporada tendrán que liberar 200 millones para inscribirle vamos a ver cómo lo hacen yo creo que que el Madrid va a fichar a Mbappé o a Haaland y si hay que ganar a Suiza o si no gana a Suiza sin saca además ha habido más piropos para The Sams en este programa que para Luis Enrique esa es de verdad ese es el gran resumen del último mes de fútbol en radio creo que te retratas a ti mismo pero bueno si, si, si ya sabes lo que vamos el viernes a las 6 de la tarde España ante algunos con España Suiza en San Petersburgo cuartos de final de la Eurocopa y le vamos a recomendar Artifin Isidoro a los futbolistas de la serie española incluido también a Luis Enrique para cuando coja el patinete ese vaya muy bien y a la nevera de Luis Enrique también que aguanta muy bien su peso Artifin para las articulaciones de tu cuerpo rodilla codo hombro te tomas dos al día y lo notas a los pocos Artifin que es un producto de y a las 6 de la tarde hoy Inglaterra Alemania y a las 9 Ucrania ante Suecia oye quien es el que va en el cuadro en semifinales si pasamos Alemania no, no nuestro lado es Italia o Bélgica vale vale es que Alemania es la final pero con favor Vicente paso a paso vale paso a paso que te veo ya que estamos en semifinales que vale mucho ánimo mucho ánimo recupera la voz para criticar a Luis Enrique bueno eh Vicente feliz verano que te vaya bien oye un privilegio para mi adiós 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 Alfredo muchas gracias feliz verano a todos los oyentes hasta luego Isidoro un auténtico placer tenerte aquí otra temporada siempre es un placer estar contigo se quedan con Luis Herrero y nosotros volvemos mañana hasta luego